Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, como siempre quiero empezar agradeciendo a todas aquellas personas, aquellos amigos que se van sumando al canal, que se van suscribiendo, que van mirando los videos, que van comentando, tanto a través del canal de YouTube como por las distintas redes sociales, como pueden ser Facebook o Whatsapp. Y con los cuales vamos realmente desarrollando muchos temas e intercambiando muchas opiniones, que es justamente lo que buscamos y el objetivo de estos videos que estamos haciendo en cuarentena. Ahora, seguimos con la temporada de Pejerrey, y en este caso, siguiendo un poquito con el tema de las bollas tramposas, como habíamos armado en el video anterior, que habíamos armado las líneas con la trampa en la brazolada. Y a raíz de esto, surgieron muchas dudas, muchas preguntas con respecto a lo que son las líneas con la trampa en la madre. Algunos preguntaban si por el armado de la línea, no vamos a desarrollar tanto el armado de la línea, sino más que nada el funcionamiento de la línea. Pero algunos muchachos preguntaban cómo se armaba la línea tramposa con la trampa en la madre. Preguntaban si dejaban fija la boya grande, si dejaban fija la boya chiquita, cuánto recorrido. Y yo, desde mi experiencia, por lo menos en muchos años pescando, sobre todo en el río de la Plata, le decía que la línea era la misma. O sea, ya si dejo tanto una boya como la otra fija, la línea es la misma. Y bueno, se dio una linda discusión, un lindo debate, donde hasta me pasaron un link donde había un muchacho que mostraba el armado de la línea. Por lo menos dando, a mi entender, desde mi punto de vista, dando algunos conceptos equivocados en cómo funciona una línea tramposa con la trampa en la madre. Así que más que nada quería que desarrollemos este tema, no del armado, sino del funcionamiento. Así, tratar de despejar algunas dudas, por lo menos desde mi óptica de cómo funciona esto. Ya les digo, pescando un montón de años, embarcado sobre todo en el río de la Plata y en varias lagunas de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ir viendo algunos puntitos. Básicamente, nosotros tenemos acá conjunto boya con una bollita yo-yo, la que nos va a hacer de trampa, llamémoslo así, ¿no? Que a la vez nos sirve de rotor y nos sirve para modificar las profundidades de pique. La forma que mayormente se utiliza, más tradicionalmente se utiliza, la boya tramposa sobre la madre, por lo menos por lo que estuvimos charlando y lo que estuve leyendo, es darle recorrido a la boya grande, digamosle. ¿Sí? Pero, ¿por qué yo le decía que era la misma línea? Yo acá le puedo dar el recorrido que quiera, que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Esto siempre trabaja, este conjunto siempre trabaja junto. ¿Por qué? Porque cuando estamos gareteando o cuando estamos largando la línea, las boyas siempre tienden a ir hacia adelante porque, aunque sea mínimo, siempre tenemos un pequeño freno en nuestra tanza o en nuestro multifilamento. Ya sea hasta por el roce en los pasahilos, siempre le vamos dando un pequeño freno. Entonces, esto siempre trabaja de esta manera. Después vamos a ir a lo que yo pienso con respecto a cómo se comporta el conjunto cuando un pejarray pica. Lo que intercambiábamos con los muchachos era que la línea es la misma, porque yo lo único que hago para transformarla es correr. Este nudo corredizo hacia acá y lo que tengo recorrido es la bollita yo-yo y dejo la línea, la boya, el grande fija. Y lo que tengo recorrido es en la boya yo-yo. Esto trabaja de esta manera, no trabaja de acá, que ahí es donde hay un concepto equivocado, me parece. Esto no va a trabajar acá en este tipo de configuración de línea. Esto va a trabajar acá, esta boya acá y esta chiquitita va a trabajar acá, por lo cual esta va a estar más libre. Si yo quisiera darle más recorrido, lo que tengo que hacer es regular los corredizos, nada más que eso. Y tengo una trampa que va a trabajar acá solita, una boya que va a trabajar acá sola, sobre la madre. Ahí está, que era lo que yo le explicaba a los muchachos en el grupo, que la línea básicamente es la misma. O sea, yo voy a configurarla del modo que la quiera usar. Lo que quiero más que nada ahora es mostrarles cómo yo he observado durante todo el tiempo de pesca, cómo se comporta una línea al momento de un pique. Una línea de este tipo, una línea tramposa con la trampa en la madre. Que ahí es donde me parece, como decía antes, tal vez hay algunos conceptos un poco equivocados. Bueno, espero que se pueda entender todo el concepto que yo les quiero marcar. Y como al menos, como les decía, desde mi experiencia yo veo que funcionan las líneas. Vamos a empezar entonces con la configuración que yo les decía que por lo que yo vi, por lo que leí o escuché, es la configuración más común que se utiliza en este tipo de línea tramposa. Que es donde le dan recorrido a la boya grande y la chiquita corre sola con la madre. En este tipo de líneas, recuerden que siempre el nudo importante es el que está adelante de la boya yoyo. Que acá es donde se ejerce la fuerza de la clavada. Por eso yo estos nudos corredizos los puedo mover, si bien están ajustados, no están tan sueltos. Pero siempre recuerden que el nudo importante es el que está acá. Que yo les decía también, que lo pueden ver en los videos anteriores, lo pueden hacer doble. Para asegurarse de que no va a correr. ¿Qué pasa con esta configuración de línea? Muchas veces se muestra el funcionamiento de esta línea y se dice que cuando el pejerrey toma, esta línea queda suelta y el pejerrey come hacia el costado y se lleva, ¿no? La verdad que en el agua, vuelvo a repetir, desde lo observado, en tantas veces de ir a pescar, es imposible que este conjunto se mueva independientemente porque está unido por la madre. O sea, no lo podemos independizar uno de otro como si lo independizamos en esta línea. ¿Qué pasa con esto cuando pica un pejerrey? Se mueven las dos bollas. Se van a mover las dos bollas y en algún momento esta boya empieza a sacar un poquito más de madre y esta se mueve más lento. Pero siempre se mueven en conjunto. No hay forma de que esta boya se quede quieta en el agua y esta salga para el costado. Es imposible. Otro concepto por ahí raro es que se decía que el pejerrey llevaba hacia abajo esta bollita porque no tenía resistencia. Nosotros sabemos que, o lo hemos visto, o siempre se ve el pique del pejerrey es hacia el costado, siempre. El 99% de las veces es muy raro que un pejerrey nos pare una boya de esta manera. El pejerrey siempre nos va a llevar la boya hacia el costado. Así que, en esta configuración, lo que yo les decía, es imposible separar una boya de la otra porque están juntas. Siempre se van a mover en conjunto. Esta, en algún momento, va a empezar a sacar un poquito más de nylon, pero siempre se van a mover juntas. Una cosita más que he observado es que, como les decía en otros videos, este conjunto mide aproximadamente 20 centímetros. Hay que lograr que un pejerrey que está arisco, o que está asustado, o que come muy desconfiado, se acerque a algo que mide 20 centímetros, que está flotando ahí, que no sabe qué es. Y muchas veces hemos observado que los pejerrey que vienen y mira las boyas. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero me ha pasado en una laguna, en San Lorenzo, me ha pasado en el río de la Plata. Ver el pejerrey que viene a mirar la boya y no come, se va. Desconfía y se va, no la toma. También es algo a tener en cuenta en esta configuración de línea. Vamos ahora a pasar a la otra configuración de la línea. Que es donde vamos a mantener la línea grande fija, y el juego lo va a mantener la boya chiquita, o la boya yo-yo. Y este, para mí, es la mejor forma de hacer la línea tramposa, la forma que mejor funciona, teniendo en cuenta algunas cositas. Y también basado en la experiencia. ¿Qué me ha pasado? No una, sino muchas veces. Teniendo la línea configurada de esta manera, la boya estaba ahí, y veíamos que el pejerrey tomaba. Tomaba y se iba. Ahí sí, esta boya funciona casi independiente a esta, porque no están juntas en la madre, sino que una trabaja más liberada. ¿Qué pasaba? Y estaba muy lindo de ver. Teníamos las boyas así alineadas, veíamos el pique acá, se llevaba, se llevaba, se llevaba, y cuando esta boya la empezaba a seguir a esta, el pejerrey se asustaba, y la alargaba. Hacía el borgollón, y la alargaba. Y se iba, y no volvía. Era muy lindo de ver, porque la verdad que veíamos el pique, lo veíamos claro, sobre todo al principio, cuando lanzás una línea desde la lancha, lo veías al pique, que agarraba, se iba, y cuando esta boya la empezaba a seguir, y se movía, el pejerrey se asustaba del movimiento de esta boya. ¿Qué decimos para evitar eso? Y que funcione como trampa, justamente, es darle más recorrido, a esta trampa. ¿Cuánto? Más o menos, entre 40 y 50 centímetros. O sea, que desde acá, a la boya tengamos 40 centímetros. Recién ahí, el pejerrey, no se asustaba. ¿Por qué? Porque llevaba, 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 y cuando llegaba ahí, recién esta boya empezaba a derivar, y ya no la veía. Espero, espero que se entienda el concepto, porque estaba muy bueno, y estaba muy bueno de ver. Si voy a utilizar esto, con poca separación, nos puede pasar, como les repito, que el pejerrey, cuando lleva esta, y esta la empieza a seguir, esta boya, lo empieza a seguir de cerca, se asusta el pejerrey, si está muy a risco. Con una separación de 40 centímetros, nosotros logramos que no, que no se asustara. Por eso digo, después de este tipo de boya, con la, con la tramposa en la abrazolada, desde mi experiencia, creo que esta es la mejor configuración, para trabajar con la tramposa sobre la madre. Pero, teniendo en cuenta esto, que yo le tengo que dar, mínimo, desde mi punto de vista, 40 centímetros de recorrido. ¿Por qué? Porque el pejerrey tiene mucho, mucho, mucho para llevar. Si bien tiene una pequeña resistencia de la madre, que está entre las dos boyas, porque esta, digamos que es la primera, y estaría la última, y la segunda. Si bien hay una pequeña resistencia del nylon, ¿sí? De toda la madre, es mínima la resistencia. Entonces, el pejerrey va a llevar, va a llevar un poco más confiado, y no va a ver, el movimiento le va a quedar a esta boya, le va a quedar muy lejos, y no lo va a ver, cuando empiece a llevar esta boya. Para darle todo este recorrido, recuerden, tener en cuenta, que entre el pilotín, y la primer boya, dejarle aproximadamente, 50, 60 centímetros, para poder darle, este recorrido, entre la primer boya, y el primer anzuelo. Espero que, los conceptos, hayan sido claros, recuerden, que siempre es, en base a experiencias, de tantas salidas de pesca, de, de un montón de jornadas, observando, con, con los compañeros de pesca, el comportamiento, de los pejerreyes, que creo que es lo que hace, de esta pesca, tan, tan apasionante, que nunca sabemos, cómo, cómo se van a comportar, en el agua. Espero que lo puedan, llevar a la práctica, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier crítica, es muy bienvenida, siempre, lo pueden dejar, al pie del video, en los comentarios, lo pueden hacer, a través de los grupos, donde yo también, comparto los videos, y, como siempre, los invito, a que sigan, suscribiéndose al canal, a que inviten a algunos amigos, si les gustan, los videos que estamos haciendo, ahora en la cuarentena, que los compartan, con sus grupos, y, y, que puedan intercambiar opiniones, a ver, qué les parece, les mando, un gran abrazo a todos, y, nos veremos, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!